Para que me se olvido, suscríbase y toque la campanita para no perderse ninguna canción. Y suscríbase y dale like. Yo cuando estaba caminando por la calle encontré una persona que era todo oscura. Y no tenía idea y me estaba asustando después. Me levanté por la mañana y estaba todo oscuro. Y cuando veo estaba ese señor mismo con careces diferentes de mi familia. Tenía cabeza de mi familia y me remató. Pero yo no sé cómo, estaba vivo, pero todo sangrado. Yo hice lo que quiera y estaba el señor de vuelta y dije, quiero todo lo que quiera. Y quiero ver mi familia de vuelta. Y dijo, tengo dos días para decir que si me mato y pueden estar mi persona, mi familia. O si no me mato, esa familia está siempre con ese señor. Y yo lo hice lo correcto, me maté. Y después, cuando pasaron unos días, estaba viendo a mi papá, pero era una persona muerta.